Puede ser que me obligue a cantar, pero generalmente no está mal El eco en esta habitación, llega el techo y cae con esplendor Vos con tu nueva remera martín, te pedís un igual y crees que si estuviera ahí, también sonreiría Tu verano se hace largo y hace meses que no tomo la ruta Te prometo diosa del Atlántico, cuanto antes yo me escapo de este calor Vos con tu nueva remera martín, te pedís un igual y crees que si estuviera ahí, también sonreiría Te escribís en una servilleta, me comparás con una sirena del mar Yo pienso que la arena te dispersó La arena te dispersó La arena te dispersó Yo pienso que la arena te dispersó La arena te dispersó La arena te dispersó La arena te dispersó La arena te dispersó